Transmitiendo en vivo, en directo, con imagen y sonido, desde el mejor shopping del país. O todos los cuidados aquí en Paseo La Galería, desde que entras luego ya, todo te cuidan, no tienes que tener contacto con el jabón líquido, todo espectacular, te toma la temperatura con la máquina que está enfrente. La pantalla te dice, yo tenía 36.1 hoy. Yo 36.2. ¿Sí? Sí, te sale ahí arribita de tu cara, te sale la temperatura. Encima te reciben bien, buen día, ¿qué tal no? Da gusto, da gusto como siempre venir al Paseo La Galería y ahora más que nunca tenés que venir porque, sí, ya sé que ayer fue el Día de la Amistad, pero acá en el Paseo La Galería están celebrando la Semana de la Amistad, con premios para vos, con regalos para vos y justamente viniendo, pegándote una vuelta, comprando algo. Yo ya vi una campera que la voy a comprar, he decidido esta mañana, sí, que voy a comprar una campera y por mi compra otra vez tengo premios y regalos. Vamos a estar hablando con nuestros amigos del Paseo La Galería en breve que nos van a estar dando todos los detalles de esto que ya podés aprovechar. Sabés también que las terrazas están abiertas para venir a disfrutar del fin de semana con todos los cuidados, pero para venir a relajarnos que nos hace. Para lo que sea que vos necesites, o sea, si estás, por ejemplo, precisando cosméticos, ropas, prendas, si querés pasar un buen momento nada más con tu familia, con tus amigos, bueno, este es el lugar. Encima, Oya, es 31, se cobra, así que podés venir a usar tu sueldo acá. ¡Cómo no! Esto es Sonido Urbano, el arranque ya del weekend, el arranque del fin de semana y estamos cerrando el mes de la amistad. Y tenés que aprovechar todo lo que el Paseo La Galería tiene para seguir celebrando en este último día del mes de julio. Y para hablar más al respecto, ya estamos en Comañía de nuestra amiga Mica Lozio, Brand Manager del Paseo La Galería. Hola, Mica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Rorro. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Felicidades por ayer, de la amistad. Vos sabés que desde el martes estamos acá en el shopping con unas promociones y beneficios increíbles en todos los locales. Te quiero ir contando así un poquito de todo lo que hubo y la gente se acercó porque ayer, por ejemplo, tuvimos, no esperábamos, no esperábamos la cantidad de gente que hubo. Obviamente siempre todo controlado, ¿verdad? Porque como sabrás, el shopping trabaja y trabajó muchísimo en su momento para preparar todas las medidas de higiene. Y vos estabas comentando que lo de la cámara termográfica, que te toma la temperatura en un segundo, te muestra ahí la temperatura que tenés. Tenemos instalados lavamanos en todos los accesos. En todos los accesos. En todas partes, increíble. Inclusive incorporamos el tema de que salga agua tibia en los lavatorios. Porque hace frío, o sea, hizo frío. Ayer y antes de ayer era imposible. Tenía que tomar impulso, así, fuerza para lavar de las manos. Y entonces incorporamos agua tibia y vos sabés que no hay excusas y los clientes se sienten súper mimados porque en días como ayer, por ejemplo, es necesario lavarte con agua tibia. No, es que realmente por el frío y hay que aprovechar. Encima las tiendas estaban con descuentos. Te cuento que hay una locutora muy conocida de esta radio que me dijo, me fui, vine acá y compré todo. Compré todo. Es que está para comprar todo porque te diré, desde el martes que empezamos nuestro Friend Sale, que va hasta hoy, con beneficio en las tiendas de 2x1, hasta 60, 70% de descuento. Impre. 50. O sea, vos por donde pasés y donde mires las vidrieras tienen los ploteados y las promociones geniales que están teniendo los locales. Y además tenemos hasta 6 cuotas sin intereses con una tarjeta de crédito. No sé si puedo decir correcto. Una tarjeta, sí, una tarjeta así, de un banco muy conocido que todos conocemos. Hasta el 2 de agosto, así que... Hay que aprovechar, hasta el domingo entonces. Hasta el domingo, hay que aprovechar. Y no solo eso, tenemos premios directos por compras. ¿Cómo funciona eso? Y por compras de 200.000 guaraníes en adelante ya puedes retirar el centro de canje en el nivel 1, un vino. Uno pensaría que de repente estas promos solamente tenemos a fin de año. No, ahora ya. Sí, estamos regalando vinos y también por compras a partir de 400.000 en adelante te llevas el vino y un kit de productos de belleza que... Bueno, no voy a decir la marca, pero ya van a ver. Pero es una marca muy importante. Van a ver en nuestras redes. Sí. Y bueno, tenemos la mención también con ustedes de nuestros premios, nuestros premios directos. La verdad que está como para aprovechar. Mira, ayer la gente salió... Hay mucha comodidad acá en el paseo porque el paseo le cuida a sus clientes. Tenemos distanciamiento, tenemos... Y aparte, Mica, yo creo que el paseo siempre fue tan grande que antes de todo este tema ya había los distanciamientos, quieras o no, porque es enorme. O sea, tener realmente para recorrer para... y realmente eso acá nunca fue un problema y no es un problema. Claro, no te chocas con nadie. La amplitud de los pasillos ahora, en este momento COVID, digamos, nos ayuda muchísimo. Aparte que todos los pasillos están... todos los trayectos están señalizados para la correcta circulación. Y bueno, también patio comidas y terrazas. Quiero que la gente sepa que están habilitados. Por supuesto que todos los locales toman las medidas correspondientes, ¿verdad? Y en patio comidas nosotros implementamos el código QR para seguridad de los clientes. Para ingresar tenés que escanear un código QR con la aplicación del paseo que te baja la aplicación en 30 segundos. Y es para tu seguridad, o sea, es para la seguridad del cliente para poder tener una trazabilidad en caso de que pueda ocurrir cualquier eventualidad. Gracias a Dios, hasta hoy estamos súper bien. Pero bueno, porque de repente la gente dice, ay, tengo que escanear el código. Pero es así cinco segundos. Es como mandar un sticker por WhatsApp. Sí. Una boludea. Así súper rápido y encima nos estamos cuidando, que es lo más importante, que es lo que desde que se volvieron a habilitar los shoppings, el personal de la heredía dijo, nosotros abrimos, pero abrimos de 10. Abrimos con todas las medidas para que vos que estás del otro lado vengas y te sientas seguro. Mica, repetimos entonces, premios, regalos, directos, tenés que venir, aprovechás el sale, compras, a la salida te llevas un regalo. Sí o sí. Sí o sí, eso es hasta hoy. Aprovechar los descuentos, los dos por uno que hay en muchísimas tiendas, tres por dos, dos por uno, setenta. Ay, yo al pedo cobré ayer y ya vine, oye, voy a gastar todo, no te cuento. Ay, ya, ya, esa campera va a ser mía, por ejemplo, yo ya estoy. Pero para nosotros la prioridad es la seguridad del cliente, así que cuando el cliente llega al paseo se va a sentir muy seguro. Nosotros como shopping tomamos demasiado en serio hasta el último detalle de lo que es la seguridad. O sea, y bueno, y también que vengan a disfrutar de todo lo que tenemos, de paso pueden almorzar o cenar en terrazas. Les quiero recordar que nuestro horario ahora es de once de la mañana a diecinueve horas. Ok. El shopping, y bueno, en terrazas se extiende hasta las veintitrés y los fines de semana hasta las doce de la noche por tema de que, bueno, uno está cenando ahí y se extiende. Pero el shopping es hasta las diecinueve horas. Ok. Entonces todo el horario aclarado. Mica, gracias por recibirnos. Nos quedamos acá nosotros hasta las once. Hasta que abran las puertas, acá nos quedamos en la previa. Sí, claro. Muchísimas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, yo me voy a dar ya vueltas a ver cuáles son los CEOs porque realmente hay carteles de CEOs por todas partes, dos por uno de este, mi zapato, hay dos por uno. Yo, ya está, ya está, ya está, me voy a comprar en breve, venimos con más nosotros. Todavía tenemos mucho, quédate del otro lado. Tenemos Lalo y Roja, Love and Direction, que se va también en transcurso de esta mañana, así que quédate del otro lado. Ya venimos con más de Sonido Urbano. Y continuamos haciendo el Sonido Urbano, esta edición viernes así, más chill, más relax, aquí desde el Paseo La Galería. Y estamos con Mica Locio, que bueno, nos tiene que comentar un poco más acerca de cómo se está manejando todo aquí en Paseo La Galería. Mica, ya nos estabas contando de una promo, pero queremos insistir a la gente porque hay que aprovechar, hay que aprovechar la promo hasta hoy, 31 de julio, que la gente está cobrando. Entonces, por favor, si son como yo, vengan acá, inviertan, esto es inversión, gente. Así como decís, vos sabés que está, Fátima, para aprovechar realmente, porque como le comentaba Rorro en el bloque anterior, tenemos promociones como, no sé, te diría hasta nunca antes, porque muchos locales están con 2x1, inclusive 3x2, descuentos hasta 70%, 60% y marcas muy, muy reconocidas e importantes. Ayer, el shopping, tuvimos muchísima gente, había inclusive promociones en los locales gastronómicos, por supuesto, siempre cuidando todo lo que es el protocolo sanitario. Yo le comentaba también a Rorro antes que nosotros cuidamos desde que vos ingresás al Paseo La Galería con tu auto, mismo que tuvimos que quitar el tema. Viste que antes cuando entrabas al estacionamiento te daban una tarjeta que después tenías que devolver al salir. Bueno, eso se quitó para evitar el contacto de toda la gente con la tarjeta. Entonces los estacionamientos son libres, digamos, vos entras sin la tarjeta ya desde ahí y en todos los accesos tenés la cámara termográfica que es de tecnología de punta. Es que yo no vi eso en ningún otro lado, te tengo que decir, porque yo soy una persona que normalmente se va a otros lugares así a comprar, no conozco otra, de verdad, en ningún otro lugar. Fuimos los primeros en implementar esa tecnología y lo bueno de eso es que al ingresar deja como un registro de las personas que ingresaron. Sí, la cámara deja como un registro, te marca la temperatura en un segundo o menos de un segundo. Para la gente que no sabe, podemos explicar en qué consiste esto. Vos te miras a una pantalla donde vos te ves a vos mismo y arriba de tu cabeza te aparece cuánto estás teniendo de temperatura. O sea, te aparece 36.5, te aparece la temperatura ahí arriba y también registro entonces. Sí, también. Inclusive si alguien entra con el tapabocas abajo, uno no se da cuenta o no se colocó al bajarse el auto, la cámara termográfica enciende una alarmita que te dice, por favor, colocarse el tapabocas para ingresar. Eso está buenísimo porque, cierto, o sea, sucede, uno en el auto no usa tapabocas cuando viene solo, ¿verdad? Y cuando se baja en un lugar, de repente se puede olvidar de colocarse el tapabocas y la cámara le avisa de eso. Mica, hay algo que es genial también cuando ingresas a Paseo de la Galería. Disculpame que te interroga, yo estoy muy emocionada porque me gusta mucho todo el protocolo que se hacía aquí en Paseo de la Galería. Algo que ojalá también en todos los locales implementen, ¿verdad?, en todos los centros comerciales, es que vos no tenés contacto con el jabón líquido. O sea, vos ponés tu mano abajo y no tenés que tener contacto con nada de eso. A la hora de poner el agua, por ejemplo, es tu pie el que entra en contacto. O sea, es muy importante que haya todo esto para garantizar el bienestar de la gente que entra. Así mismo es. En todos los ingresos, los dispensers, tanto de jabón como de alcohol en gel, son automáticos. Así mismo, como decís. Y, bueno, aparte de que los lavatorios están en todos los accesos, tienen agua tibia. ¡Tibia, gente! O sea, ni siquiera viste... Sí, también. Porque en serio es genial en estos días de mucho frío. Bueno, hoy está mejor el tiempo, digamos, pero ayer y anteayer. Bueno, y una vez que ingresás acá, vos sentís siempre, siempre, buenos días, te reciben con la mejor onda y tenés realmente para pasar chill también, no solamente para comprar, que ya tenés muchísimo de hecho, pero sí, por ejemplo, domingo, estás cansado de estar encerrado toda la semana, de irte a laburar y volver a tu casa. Y querés estar un momento así de esparcimiento, de salir un poco con, por supuesto, gente de tu núcleo, ¿verdad? Vos venís acá a las terrazas del paseo y encontrás un lugar ideal para eso, Mica. Sí, inclusive, mira, Fatih, acá nosotros siempre le digo que el Paseo de la Galería es una ciudad porque vos realmente acá podés encontrar todo lo que necesites. Tenés restaurantes, tenés tiendas, tenés supermercados. Hasta en la clínica odontológica tenemos acá adentro, podés pagar las cuentas, tenés lugares donde uno puede venir a hacer sus trámites. O sea, en el sentido, es el lugar ideal para venir, tener un tiempito así para vos misma, de repente encontrarte con alguien. Claro. Siempre, obviamente, cuidando todas las medidas, como decimos, y hasta inclusive tomarte un cafecito, ¿verdad? Porque yo quiero recordarle a la gente que los cafés, patio, comida y terrazas están habilitados, todos tomando las medidas correspondientes, pero están esperándole a los clientes para servirles con lo mejor que tienen y cuidando todo, ¿verdad? Es que tal cual, o sea, estamos en un momento también, Mica, yo creo que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir con todas las medidas, pero tenemos que apoyar también la economía nacional, porque yo pienso, si entre nosotros no nos apoyamos en esto, digo, ¿cuándo vamos a salir adelante? Entonces, en este momento, la gente tiene que apostar por lo que tenemos aquí, hay que salir un poco, pero siempre cuidándose, Mica, y yo creo que eso se siente acá en el Paseo de la Galería, se vive, por eso es que a mí me encanta venir los fines de semana, yo la agarro luego a mi mamá, le estiro, vamos, vamos, cómprate algún maquillaje que te guste, algo así, un cosmético, mi mamá siempre con los cosméticos, y vamos a comer algo a las terrazas del paseo, un poco de respiro. Sí, no, totalmente, aparte la prioridad para el Paseo de la Galería es la seguridad de sus clientes y de todos los colaboradores, por supuesto, que comparten día a día con nosotros acá, ¿verdad? Cuidamos hasta el más mínimo detalle, para nosotros, como te digo, lo más importante es la experiencia del cliente y también, por supuesto, que esté seguro en el paseo. Y además que, como le decía Rorro, nosotros tenemos el plus de que nuestro espacio es amplio, nuestros pasillos son amplios, vos no te chocás con la gente. Cierto. Puede entrar muchísima gente acá, pero todos van a estar distanciados, me explico, o sea, en el sentido de que si vos querés salir, tomarte un respiro, como decís, hacer tus compras, más ahora, ¿verdad? Hoy aprovechen los descuentos que tenemos y todos los beneficios, creo que el Paseo de la Galería es el lugar ideal, ¿verdad? Totalmente, por supuesto. Además, no es que creo, garantizo. Garantizamos que es así. Mica, nosotros vamos a seguir por acá, mirá que acá ya me trajo, ella me está mimando, me trajo café, nos trajo un misto, acá nosotros, pero ya te digo, nos están tratando como reyes. Vamos a continuar acá, yo tengo que hacer un paseíto, porque tengo compritas que hacer, este sábado es mi aniversario, así que me tengo que poner churra, tengo que buscar así vestiditos lindos, voy a pasar acá por Dino, que está a la vuelta, me voy a poner linda también. Así que, bueno, nosotros continuamos acá en Paseo de la Galería y vamos ahora a muy buenas canciones, quédate con nosotros, hacemos el sonido urbano hasta las 11 de la mañana. Rorro, que tengas un muy buen finde. Vos también, que la pases muy bien, disfruta mucho. Nos vamos con Martin Solveig. Y hello, nos vamos. Después ya llega Nicolás, ya llega Jorge Ratti, ya llegan a hacer el ataque 105. Hello de Martin Solveig, el weekend se vive acá en Venus Media.